¡Hola, hola mis chics! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casita junto a sus papitos, ¿sí? El día de hoy en este video vamos a seguir practicando, ¿sí? La descomposición silábica. ¿Cuántas sílabas es que tendrán las palabritas, los dibujitos que te voy a ir mostrando, ¿sí? Vamos a hacerlo, ¿sí? Con nuestros deditos. Vamos a contar nuestros deditos conforme vamos pronunciando las sílabas, ¿ok? Por aquí tenemos sol. Muy bien. Este dibujito es de un sol. Repite conmigo, sol. ¿Cuántas sílabas tendrá la palabra sol? Para ello vamos a utilizar, como te mencionaba, nuestros deditos. Sol. ¡Uy! ¿Cuántas sílabas tendrá sol? Sol. ¡Mmm! Vamos a hacerlo una vez más, ¿sí? Porque está súper fácil. Sol. ¡Mmm! A ver tu dedito, enséñame. ¿Cuántas sílabas tiene sol? ¡Uno! ¡Muy bien! Vamos a ver si eso es correcto, ¿ok? Mira, es correcto. Sol solo tiene una sílaba. Facilito. Ahora tenemos por aquí, te presento, mira, a un animalito. ¿Él es? Muy bien. Es un oso. ¿Ok? Repite conmigo. Oso. ¿Cuántas sílabas tendrá oso? ¡Mmm! Pronunciamos y vamos levantando nuestros deditos para poder contarlos y saber cuántas sílabas tiene. ¿Ok? Entonces cuenta conmigo y tú también vas levantando, ¿sí? Los deditos. O-so. ¡Mmm! Una vez más. O-so. ¿Cuántas sílabas tendrá oso? ¡Mmm! Uno, dos. ¿Cuántas sílabas tiene oso? O-so. Uno, dos. Vamos a ver si eso es correcto. ¡Tan, tan, 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 tán! ¡Bien! Oso tiene dos sílabas. ¡Excelente! Ahora vamos con el tercer dibujito, ¿sí? ¡Atento! ¡Atenta! ¡Muy bien! ¿Qué tenemos? ¡Pelota! ¡Muy bien! ¡Pelota! ¡Repite! ¡Pelota! ¡Muy bien! ¡Excelente! Ahora vamos a separarlas en sílabas, ¿sí? No olvides levantar tus deditos tú también mientras vamos pronunciando. ¡P-lo-ta! ¡Oh! ¡Guau! ¿Cuántos deditos he levantado? Una vez más. ¡P-lo-ta! ¿Cuántos deditos hemos levantado? Uno, dos, tres. ¿Cuántos deditos levantaste tú? Tres también, ¿seguro? ¿Sí? Vamos a ver si esto es correcto. Sí, muy bien. Tres sílabas tienen la palabra pelota, ¿ok? Y por aquí te voy a poner uno más complicado. Uno es un reto, ¿ok? Muy bien. Yo sé que estás segura que sí lo vas a poder hacer. Muy bien. Tenemos... ¡Uy, uy, uy! Esta palabra es muy larga, ¿no? ¡M-A-R-I-P-O-S-A! ¿Ok? Tenemos mariposa. Vamos a pronunciar y vamos levantando nuestros deditos, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿estamos listos? Ok. Vamos. ¡M-A-R-I-P-O-S-A! ¡Oh! ¡Guau! Ay, hemos levantado muchos deditos, ¿no? Vamos a hacerlo una vez más para poder contar, ¿sí? Ma-R-I-P-O-S-A. ¿Cuántas sílabas tiene mariposa? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Excelente! ¿Cuántas sílabas tiene mariposa? Cuatro. Vamos entonces a ver si es correcto. ¡Cuatro! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Reto superado! ¡Reto superado, mis chics! Muy bien. Ahora, aquí vamos a contar cuántas sílabas tienen estos dibujitos, ¿sí? Y vamos a pintar los circulitos según el número de sílabas, ¿ok? Por aquí tenemos, muy bien, es una gallina. ¡Excelente! ¡Gallina! Entonces, vamos a contar con nuestros deditos para luego pintar los círculos, ¿sí? Muy bien. Vamos con gallina. ¡Ga-ll-i-na! ¿Cuántas sílabas tiene gallina? ¡Uno, dos, tres! ¡Muy bien! Entonces, ¿cuántos circulitos voy a pintar? ¡Tres! ¡Excelente! ¡Mira! ¡Ga-ll-i-na! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Excelente! Y por aquí tenemos... ¡Ah! También, es una fruta deliciosa, ¿ok? ¿Cómo se llama? ¡Pera! Muy bien. ¡Pera! Vamos entonces a contar cuántas sílabas tiene pera para saber cuántos circulitos tengo que pintar. Muy bien. Vamos. ¡P-E-R-A! ¡Ah! ¡Fácil! ¿Cuántas sílabas tiene pera? ¡Uno, dos! ¿Cuántas sílabas tiene? ¡Dos! ¡Muy bien! Entonces, ¿cuántos circulitos voy a pintar? ¡Dos! ¡Muy bien! Vamos, sí, a hacerlo juntos. ¡P-E-R-A! ¡Listo! ¡Muy bien! Y para terminar tenemos este numerito. ¡Oh! ¡Número dos! ¡Muy bien! ¿Cuántas sílabas tendrá el número dos? ¡Mmm! ¡Dos! ¡Oh! ¡Facilito! Una vez más. ¡Dos! ¡Oh! ¿Cuántas sílabas tiene el número dos? ¡Uno! ¡Sólo tiene una sílaba! ¡Dos! ¡Sólo hemos levantado un dedito! ¡Excelente! Entonces, ¿cuántos circulitos vamos a pintar? ¡Uno! ¡Muy bien! ¡Dos! ¡Listo! Y hemos llegado, chicos, al final del video. Y espero que te haya gustado contar las sílabas conmigo. Y no te olvides también de practicar con tus huellitas y con tu rompecabezas silábico el contar las sílabas. ¿Sí? ¡Bye, bye, mis chics! ¡Nos vemos en otro videíto! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!